La verdad es que estamos muy contentos con el club con esta nueva experiencia. Realmente estas ediciones anteriores del Torno Federal los seguí siempre por internet, cuando podía ver los partidos de resistencia, canchas de hindú, de regatas, siempre iba. Realmente ahora ser parte de este torneo, para mí realmente tengo muchas expectativas. Creo que en el club también se vive de esa manera, porque el club hace mucho que no participa en una instancia similar. Así que bueno, nosotros queremos, digamos, nuestro objetivo es tratar de afianzarnos en esta categoría, así que el objetivo nuestro es tratar de mantenernos, de hacer una buena temporada. Y bueno, eso intentaremos hacer a partir del 29. Del plantel que gana el ascenso, ¿quiénes se suman y qué crees que le pueden aportar al equipo? Bueno, del plantel que estaba sigue Maxi Sarabia, Marcos Greatti, Pacundo Gómez Rocán, Pablo Rocán, Alejo Toledo y Rubén Zorralde como mayores. Y sumamos a Oscar Arce y a Gustavo Mascarón. No sumamos ninguna ficha a Sub-21, porque por ahí también apostamos a que los chicos del club tengan sus oportunidades y que vamos a jugar con ocho mayores y cuatro juveniles. Creo que en este momento tenemos dos juveniles que en el regional nos dieron buenos minutos, que es Alejandro Gómez Rocán y el chico Marcos Portarolo. Y algunos otros juveniles que nos pueden ir dando una mano, porque sabemos que es un torneo muy largo. y se necesita por ahí un recambio en los juegos de chicos que puedan dar una buena mano y puedan combinar bien con los mayores. ¿Cómo pensás que va a ser el torneo? Viendo, vos decías que viste el año pasado, los torneos anteriores, el caso de Indú, Regata, varios equipos chaqueños, ¿qué se espera en lo táctico? ¿Vos pensás que va a haber mucha defensa en zona? ¿Que va a haber presión? ¿O que va a ser un torneo muy duro dependiendo de cómo se arbitre? ¿Qué esperan desde el cuerpo técnico de Villa San Martín en este caso? Bueno, yo creo que este torneo, los equipos tienen muy buena localía. Realmente se hace fuerte el local, que también pretendemos hacerlo nosotros. He notado que en los torneos anteriores hay muchos cambios defensivos y eso también obliga a uno a tener diferentes variantes de formaciones, enfrentarse a diferentes presiones toda la cancha, defensa zonaria o combinadas. Y también creo que juegan jugadores de mucho nivel, entonces por ahí creo que en algunos equipos esos jugadores van a hacer el mayor juego, así que tendremos que también tener nosotros variantes y alternativas defensivas y creo que es sobre todo es un torneo largo y al ser un torneo largo creo que lo que más tendremos que buscar nosotros es regularidad. Ramiro, la primera edición era solamente la edición NEA, después se cruzaba con NOA, pero ahora también hay unos cruces con Entre Río y Santa Fe. Ustedes ya saben qué equipo enfrentan y qué pensás del encuentro con aquella región que es de donde salieron en este caso la Unión y Unión de Santa Fe ascendido, como que son las zonas más fuertes de estas dos temporadas. Bueno, nosotros por lo pronto sabemos que vamos a cruzarnos con tres equipos de Entre Río, pero no sabemos cuál porque todavía en el Fit Tour que nos van a dar después de diciembre nos va a tocar enfrentarnos con ellos, así que sabemos que son seis partidos con esa zona y bueno, realmente creo que también nos brinda a nosotros como equipo de resistencia una expectativa mayor de saber que jugamos con equipo de esa región y a la vez también tratar de sumar puntos, porque creo que en la cantidad de partidos que vamos a jugar es importante cada partido. El primer partido es jugar en Esquina, el debut de Esquina, obviamente que esto lo van a ver en la tele y en las páginas web de Esquina. ¿Qué sabés de Santa Rita y qué esperás para el partido del domingo 29? Bueno, sé que Santa Rita, digamos, viene creciendo constantemente en cada torneo. Creo que es un equipo joven, un equipo intenso, tiene jugadores que creo que ya están totalmente afirmados en la categoría y también sabemos de la fuerte localidad que tienen los equipos de Esquina. Así que bueno, nosotros tenemos que ir a tratar de buscar un juego en donde podamos llegar con chance en los últimos minutos. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos cruzando en los partidos en los que les toque visitar Esquina. Muchísimas gracias y saludos a la gente de Esquina.